Las cadenas de la muerte me quitó Para mí ya no hay condenación Hay libertad, libertad Siendo esclavo del pecado me libró En la cruz compró mi redención Y libertad, libertad Rompió mis cadenas, me dio vida nueva Y al fondo del mar he hecho mi maldad Lavo mis pecados y me han perdonado Solo en el nombre de Jesús Hay libertad Yo proclamo al que en la cruz por mí murió Y cambió mi duro corazón Por libertad Libertad El poder de su evangelio me salvó Y no me avergüenzo del Señor Mi libertad Libertad Rompió mis cadenas, me dio vida nueva Y al fondo del mar he hecho mi maldad Lavo mis pecados y me ha perdonado Solo en el nombre de Jesús Hay libertad El poder de su evangelio me salvó Al que el Hijo hace libre Eres libre En verdad Al que el Hijo hace libre Es libre Es libre Es libre Es libre En verdad Rompió mis cadenas Me dio vida nueva Y al fondo del mar he hecho mi maldad Lavo mis pecados y me ha perdonado Solo en el nombre de Jesús Hay libertad 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 Hay libertad